Música Se supone que un hombre como Rolando Rosado Mateo, que fue presidente del ADN, se sabe de lo que habla. O sea, no es un improvisado. Yo no le haría caso si fuera cualquier persona que... Porque una de las cosas que tiene la información es verificar el mérito de quien lo dice. Mérito en el sentido de que esté imposibilidad razonable y lógica de conocer de lo que habla. O sea, si yo quiero hablar de una misa, lo ideal será que hable con un cura, porque él maneja la misa. Entonces, si hablamos de estructuras de narcotráfico, alguien como Rosado Mateo, que fue presidente del ADN, uno lo asume conocedor de eso. Para bien o para malo, por lo que sea, libre de cualquier tipo de juicio. De entrada, sabe de lo que habla. De ahí la importancia de lo que él está diciendo. Yo quiero repetir ese corte y hablar con Felizamián Olivares sobre eso. Oigan ustedes, préstenle atención a lo que él dice. Estamos hablando de que Nuria Piera está conversando con él sobre César Emilio Peralta y toda esa red que dicen las autoridades que es el mayor golpe que se ha dado en los últimos años. Y todo lo que eso significa. Pero Rosado dice, ojo, él no es la cabeza más alta, hay otra, véanlo. Dentro de la estructura de él hay un personaje que era el contacto de él con mucho poder, mucho poder, que le permitía hacer, digamos, el lobby, que le permitía, digamos, le tendía una alfombra para llegar a esos estamentos en donde normalmente él jamás llegaría. Y todos sabemos de quién se trata y que en su oportunidad también ese personaje va a caer. En Infebles, la cosa como es. Entonces, cuando Rosado Mateo hace un planteamiento de esta naturaleza públicamente, lo primero es, todos sabemos de quién se trata, hay alguien más arriba. Si alguien como él tiene esa información o las autoridades están conscientes de que públicamente se maneja que hay otra gente, ¿qué se supone que se debería hacer? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, lo que se supone es que inmediatamente, digamos, el actual director y el Procurador General de la República debían, si no manejan el dato, deben pedírselo y actuar en consecuencia. Porque ya no es un mero rumor público ni un clamor, sino que es una denuncia clara de que hasta ahora los que son identificados son los alfiles, que el rey o la reina en los esquemas de criminalidad organizada que son tocados no han sido los principales. Entonces, eso debería investigarse, requerírsele, invitarlo para que dé la información que todo el mundo sabe. Que todo será en su área, supongo. Correcto, eso me imagino, digamos, es un acertijo lo que ha planteado, es una parábola, pero siempre en las, cuando hay un quiebre, siempre se dice que la soga quiebra por lo más delgado. En este tipo de casos no quiebra necesariamente por lo más delgado, sino hasta donde llega la exigencia de la cooperación judicial internacional. Porque tenemos que ver que este y otros casos que hemos tenido regularmente ocurren porque hay datos e informaciones foráneas. Fíjense que... Porque lo piden extradición. El director nacional de investigaciones dijo, bueno, teníamos cuatro o cinco años dándole seguimiento, vigilándolo. O sea, aquí no se está hablando de que se vigile. Su labor no es vigilar solamente. Su labor es obtener datos, obtener información y actuar en consecuencia. No para luego hacer este aparataje y quedarnos, digamos, con los cascarones, si se puede... Y a fin de cuentas, después de tanto tiempo, el hombre se le va. Sí, porque estaba, una semana antes, un poco antes, estaba disfrutando en un hotel de la región este. No, pero estamos hablando de personas que llevan una vida pública. Que llevaban una... Él no estaba escondido, él iba a una plaza importante del distrito en público. Correcto, es decir, que... Y si está siendo vigilado, intervenido y seguido, no se explica por qué falla el operativo al final. Yo entendía, y de hecho había dado unas declaraciones en ese sentido, de que la información había estado lo suficientemente compartimentada, como para que no se filtrase, pero aparentemente o se filtró o la filtraron, o se planteó de ese modo para que así operase. En el día de hoy yo vi unas declaraciones de la Procuraduría General de la República criticando la campaña de descrédito que ha habido. Y yo creo que hay que darle un beneficio de la duda. Es decir, que no haya sido una actuación deliberada, sino que hay situaciones que ocurren. Suele ocurrir con este tipo de grandes personas. A Figueroa Agosto le ocurrió lo mismo, salió huyendo. Suele ocurriendo. Él dijo que le pidieron un millón de dólares. ¿Te recuerdan? Figueroa Agosto. Y se habló de que se perdió un bulto, de que se perdió... Y él lo repitió también en una entrevista que dio. Decía el fiscal que participó, un joven, Pérez Sterling, me parece que se llamaba, Onoñez Sterling, que después tuvo que irse a Marruecos, lo mandaron a Marruecos para protegerle la vida. Sí, porque se queda en el escenario, se supone. Vamos a recordar a alguien que tuvo mucha vigencia, porque también fue requerido en extradición. Ese elemento que usted dice de... Ellos dicen, de hecho, lo comunicado de la Procuraduría lo dice así, que no es porque Estados Unidos lo pida, sino que es iniciativa local. Pero todo el mundo ve, vaya coincidencia, que generalmente cuando esta gente cae, es porque hay una actuación. De hecho, este hombre, César Emilio Peralta, es requerido por Estados Unidos poco más de un mes antes. O sea, que la actuación de la República Dominicana se ve posterior. Lo mismo ocurrió con Quirino Ernesto Pablino Castillo. Regularmente, mientras los esquemas de mafiosos, y no me estoy refiriendo, estoy hablando en términos, repito, hipotéticos. Mientras las organizaciones mafiosas operan su comercio sin sus negocios criminales, sin romper ciertas reglas, no hay inconvenientes. Es decir, es cuando una organización se convierte en violenta o demasiado expuesta, cuando se quiebran los códigos de entendimiento. Incluso cuando se exponen demasiado. Correcto. El caso de John Gotti, que le llamaban el mafioso de Teflón, porque vivía con trajes muy vistosos, vivía saliendo, no era de la vieja guardia como Vito Genovese, que nunca aparecía en público. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se quiebran esos patrones de comportamiento, por ejemplo, llamó mucho la atención el atentado contra David Ortiz. Y así, otros hechos, recordaremos en un momento determinado, cuando aquel asesinato en plena Abraham Lincoln, que acribillaron a una persona en pleno, en una plaza de la Abraham Lincoln, hace muchos años, que eso luego produjo un quiebre, y produjo una serie de persecuciones, y le dio una visibilidad a la violencia del narcotráfico en la República Dominicana, que llevó a consecuencias. Es decir, cuando se... Pero mientras todo estaba operando normal... Hay cierta tolerancia a lo que usted dice. Hay cierta tolerancia. Y esa tolerancia... Y ciertos acomodos. Es más... ¿Esa tolerancia también es estadounidense? Sí, en Estados Unidos siempre... Se tolera que... Sí, sí. Cierto ingreso. Por ejemplo, cuando una banda, una pandilla de Brooklyn, empieza a matar personas, o a extorsionar de manera muy clara, entonces ponen una fuerza de tarea, y el departamento empieza a perseguir de manera sistemática. Voy a irme a la pausa. Les dejo este corte, doctor Toño Leña. ¿Se recuerdan de Toño Leña? Bueno, Toño Leña dijo, tenía un lío con Rosado Mateo, porque Rosado Mateo en esa época anduvo muy detrás de Toño Leña, fue uno de los activistas principales, Ramón Antonio de Rosario Puente, de La Romana, una zona, la zona este del país, donde se dieron crímenes espectaculares, recogidos en una revista de un comunicador local, que luego eso le costó la vida, recordarán a José Silvestre. Entonces, Toño Leña... Que por cierto, defendía con mucha vehemencia a Toño Leña. Y cuyos parientes terminaron retirando la acusación por la muerte de su pariente. Trajeron a un capo, decían ellos, que era de los principales, lo apresaron en Colombia, y después ese caso ha quedado completamente discreto. Pero Toño Leña dijo en una oportunidad, yo no sé lo que le pasa a Rosado Mateo conmigo, porque yo no le he quitado a ninguna mujer. Él tenía ese tipo de salidas, y bueno, habló mucho. Y hoy yo he resumido algunas de las frases más famosas de Toño Leña para recordar, porque en esta nueva investigación, es nueva vez requerido. Él se encuentra preso, vino a República Dominicana después de cumplir condena, una condena muy corta en Estados Unidos, de eso hablaremos, de la gente que se llevan y viene pronto, con dinero, con recursos, a reclamar lo que es suyo, o lo que obtuvo, no importa cómo. Entonces Toño Leña, después, tres años después, se reapareció en Colombia. En Colombia fue arrestado, y en este momento está allá. Se supone que República Dominicana, o Estados Unidos, harían de él un proceso de extradición, ahora acusado por este nuevo caso, en este país. Vamos a ver a Toño Leña, y regreso de una vez. En el expediente. ¿Usted tiene la posibilidad de contestar? No, yo lo he estado leyendo, y ha visto de los cuales que me están acusando, de desbombardeos de lo que hicieron en este país, que están en fecha, lo buscamos en el internet, están en fecha en este país. No, no se lo ha hecho. Pero están ahí, solo mandaron a usted. Pero ahora no podemos entrar en eso, no se lo ha hecho. No podemos entrar en eso, en el debate de las pruebas, porque usted no tiene abogado. No, no tenemos abogado. No, ahora no tenemos abogado. Ahora primero no podemos ir, porque usted no tiene abogado. No tenemos abogado. Ahora está en mi detención. En la situación de abandono de los abogados. ¿No? Más que se indica dentro de lo que dicen los abogados, que no han estado aquí en la ciudad. ¿Cuál dijo el asunto que usted pidió algo? No conozco a ese hombre. Te lo he dicho siempre. Pero acá se te vincula, ¿cómo es? Bueno, pero está bien, entonces usted me está acusando. ¿Usted? No, 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 no. Queremos que te defiende. Queremos que te defiende. Bueno, no le cuestionen a ellos, porque ellos no le han presentado al país una cueva mía con relación con ese hombre. ¿Tú le temes a la extradición? Yo no le temo a nada. ¿A quién están conmigo que se han llevado para allá? Se lo comen allá a la gente. ¿Allá también tú probas a tu asesia? Claro, le quiero. ¿Por qué tú dices que los periodistas te tienen a hacer a Otuno? ¿Por qué? Porque te publican toda la basura que habla Rosado Mateo. Es que nosotros estamos para contar la historia. Lo que tú dices también va a salir por los medios. Y tiene que defenderte y decir lo que tiene que decir. Porque está contando historia, que hable otro, otro. La que tú dices también vamos a la base. La cuenta de él, porque usted debe ser el caso de él. ¿Y por qué decir qué basura que ha expresado Mateo? ¿Con qué basura? Estaba en libertad mediante una garantía económica y que no se presentó al proceso de la audiencia preliminar. Nosotros solicitamos la declaración de Jeberría y así la juez lo otorgó. Por lo tanto, ya era un poco de la justicia. En ese sentido, hemos dicho que tenemos elementos suficientes para lograr una condena y que esa condena debe ser ejemplarizadora conforme a los hechos que ha cometido. No, 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 no. No, 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 no.